Top Chef México. El ambiente se está calentando. No se me wande la marca. Trabajé en Europa, estudié tanto. Para esto... Yo voy a ganar. Estoy seguro que soy un granado. Foto, 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 ya, no manches. Necesito una gran sonrisa. Top Chef México. La cocina está que arde. Estreno domingo 21 de febrero, a las 8.30 de la noche. Primero por Canal Sony. ¡Gracias!